Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunas 30 de agosto. Vamos a ver la palabra en jueces capítulo 11, versículos 12 al 28. El título del devocional de hoy es Jefté intenta negociar la paz. Ahora, Jefté fue llamado como líder de Israel porque era famoso por ser un buen guerrero. Pero aunque es guerrero y es bueno para pelear, Jefté es sabio, es inteligente. Él busca la manera de negociar la paz primero. Él quiere tratar de resolver las cosas hablando, conversando con sus enemigos. Él lo busca pelear inmediatamente. Él busca la manera de razonar, de negociar la paz antes de empezar a luchar. Dice la palabra aquí en el versículo 12 y en el pasaje de hoy veremos una lucha por un terreno, por un territorio. Dice la palabra en el versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Qué has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jeboc y el Jordán, ahora pues devuélvala en paz. Entonces los amonitas y los israelitas están luchando, están diciendo, este terreno, este territorio nos pertenece a nosotros. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Zeón, rey de los Amorreos, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Zeón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Zeón toda su gente, acampó en Haasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Zeón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los Amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del Amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al Amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Vemos aquí Jefté que aclara las cosas. ¿Cuáles son los hechos históricos? ¿Qué pasó exactamente? Y dice aquí que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y buscaban la manera de llegar a la tierra prometida, llegaron a Cades. Y ahí entonces tenían que cruzar por el territorio de Amón y de Moab para llegar a Canaán. Pero Dios les dijo claramente, no peleen contra Moab. No peleen contra ellos, contra los Edomitas y los Moabitas, porque son familiares de los israelitas. No quiero que se peleen contra su propia familia. Así que los israelitas dan la vuelta. No traspasan así directamente por el territorio de estas tribus. Pero luego llegan entonces aquí, a un lugar donde Seón, rey de los Amorreos, viene. Entonces no atacan ni los Edomitas, ni los Moabitas, ni los Amonitas. Pero luego llega Seón, rey de los Amorreos. Y le preguntan, le piden, por favor, podemos pasar por aquí para llegar a donde tenemos que llegar. O sea, no le pidieron así de mala manera, no buscaban la manera de pelearse con ellos, simplemente les pidieron permiso. Pero Seón, rey de los Amorreos, tampoco les dio permiso. Entonces ahí es donde Dios les permite. Ok, peleen contra ellos. Y Dios es el que les da la victoria, porque dice en el versículo 21, pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó a Israel de toda la tierra de los Amorreos que habitaban en aquel país. Entonces Jeftel explica muy claramente aquí al rey de los Amoritas. Mire, nosotros no peleamos contra los Edomitas, contra los Moabitas, contra ustedes. No las desposeímos de sus territorios, sino que Dios es el que nos dio la victoria. Y Jehová, Dios, nos dio el terreno, ¿de quiénes? De los Amorritas. Dice aquí entonces de los Amorreos, dice en el versículo 23, así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al Amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes tú apoderarte de él. Ahora, en estos tiempos, las guerras entre pueblos se veían como guerras entre sus dioses. Y aquí Jeftel está diciendo, Dios es el que, nuestro Dios Jehová, es el que ganó la victoria contra los dioses con D minúscula de los Amorreos. Así que no vengan aquí a reclamarnos y decir que esta tierra es de ustedes, porque Dios nos lo dio hace mucho tiempo. Dice aquí, en el versículo 24, lo que te hiciera poseer que hemos tu Dios, no lo poseerías tú. Así todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Ustedes ya tienen su tierra, nosotros tenemos la nuestra. ¿Por qué no vamos a pelear por esto? ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Si se acuerdan bien, Balak le ordenó a Balam a maldecir al pueblo de Israel, pero Balam solamente pudo bendecir dos veces al pueblo de Israel. Entonces Balak se dio por vencido y dijo, ok, pues Dios está con ellos y ¿qué podemos hacer? No los vamos a atacar. Entonces aquí Jeftel está acordando al rey de los Amonitas. Mire, si Balak y Balam, ellos mismos sabían que Dios estaba con nosotros y Dios mismo en su soberanía nos dio esta tierra, ¿por qué ustedes quieren armar un pleito contra nosotros por esto? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Dice Jeftel, hemos estado viviendo 300 años aquí en la tierra de los Amorreos. Y ustedes hasta ahorita no nos han dicho nada, 300 años y nunca nos han reclamado. Ahora, ¿por qué vienen a decirnos que nos salgamos de aquí? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amon. Mas el rey de los hijos de Amon no atendió a las razones que Jefté le envió. Ahora, vimos en los devocionales anteriores que Jefté quizá, desde el punto de vista humano, no era el líder adecuado. Pero vemos aquí que Dios en su soberanía eligió un hombre bueno, aunque fue hijo de ramera, aunque era una persona pelionera, pero Dios lo usó. Y aquí vemos que Jefté intenta negociar la paz. Sabemos muy bien que dice la palabra Mateo 5 en las bienaventuranzas, bienaventurado, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso es lo que hace Jefté. Antes de buscar, pelearse con la gente, hablemos bien qué pasó, por qué están ustedes enojados, por qué es necesario llegar a golpes. No, vamos a solucionar las cosas, vamos a resolver las cosas hablando, razonando. Jefté buscó la paz. Jefté no buscó la manera de luchar y de pelear. Y luego aquí muestra su confianza en Dios. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amon. Nosotros no nos vamos a pelear con ustedes. Que Dios haga su voluntad. Pero cuando luego ve que el rey de Amon dice, no, vamos a pelear, entonces no tiene otra opción. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto y cómo debemos poner esto en práctica? Yo creo que muchos de nosotros cuando escuchamos algo, mire, esta persona te está ofendiendo, te está criticando, está hablando mal de ti. Ya nos entramos al ring con los guantes bien puestos para boxear y para pelear. Ponemos el tú al tú. Pero la palabra de Dios dice aquí, no. Asegúrense de lo que está pasando. ¿Qué están diciendo? ¿Quién dice qué? ¿Qué está pasando? Escuchen las diferentes versiones. También expliquen su versión. No, pero mire, no vengan a decirnos esto, rey de Amon, porque Dios nos ha dado esta tierra durante 300 años y ustedes hasta ahorita no se han peleado con nosotros. Tratar de resolver las cosas bien y al final si no se puede, pues confiar en la soberanía de Dios y que Dios es un juez justo. No tratar de hacer la justicia con nuestra propia fuerza, sino que confiar en Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vemos aquí, Jefté con mucha sabiduría, busca la manera de resolver las cosas antes de luchar, antes de pelear. Así que seamos pacificadores, hermanos. Hablemos bien antes de buscar pleitos, antes de buscar problemas. Y confiemos en la justicia de Dios. Dios está en control. Dios sabe quién está bien, quién está mal. Confiemos en Él. No tomemos la justicia en nuestras propias manos, que confiemos en Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amadas iglesias para Antioquía.